Acá estamos en la casa Kiwi que es el hostel donde estamos habitando en Medellín Acá está nuestro cuarto una suite privada con el puto genio de las finanzas que está chequeando Facebook y vamos a sonar Bravo, ¿no? Muy agotador Llovió Yo todavía no salí de la cama en las 5 de la medida que me acosté Bajé, me compré por la cerveza y acá estoy ¿Con quién chateaste? Ya te tomaste varias cervezas ¿Con quién chateaste hoy en Facebook? Gente también, te olvidaste Bueno, voy a hacer una recorrida por el calce de Kiwi A la noche, pero no recuerdo ¿La estás pasando bien en Colombia? Esa es la respuesta Del puto genio de las finanzas Por allá hay más cuartos Acá vamos a sonar que veo el show en vivo Vosanova 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 Estoy durmiendo, paporri Vete duermiendo acá ¿Está durmiendo con la música? Vosno, si estás milongas necesitas ¿Bailás ayer? ¿Bailás bien ayer? No Este es el pan de Dios El pan de Dios que encontramos acá Santiago, Juan, ¿cómo es tu apellido? El Iber ¿Las chicas te pueden agregar ahí? ¿Cómo te agregaran las chicas? Santiago de Iber ¿Qué le da vos a las chicas? Depende como vengan En general a todas Cuando entras con la mina ¿Qué le das? Perdón me reconfundí Amor, amor Amor es la palabra Voy a hacer una recorrida por aquí por el host Estamos Acá hay gente de otras nacionalidades Muchán típicos de los hostels Como se dejo corriendo La casa de Kiwi en Medellín Recomendable Acá está la zona de computer Una me chamulla y una minita La gente Con sus computadoras personales Este me prestó para que me feite Un amigo de la casa Y aquí hay más cosas Patisito Hay una mesa del otro lado con pool Lavadero Un cuarto ajeno Muy desordenado Los hostels son muy desordenados Por eso yo me siento muy cómodo allí ¿Qué tal? La gente ve una cámara y se asusta en general La gente ve una cámara y se asusta en general La gente ve una cámara y se asusta en general Es una chica amiga que nos prestó el chapu Acá están los valientes Me voy a filmar la cocina Y vamos a ver que 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 vamos a ver Sábado de la noche Aquí está la cocina Cerca de la cocina Lo que quiere En la casa de Kiwi Es una mechita tipo para cenar en familia Muy linda en la casa de Kiwi Lo recomiendo ¡Gracias!